Ok, así que David Casona le va a cantar, Darín, díselos tú. ¡Desesperado! ¡Desesperado! Para todos ustedes, suena. Para todas las personas de aquí de Santa Cruz que estén enamorados, que levanten la mano arriba, a ver. ¡Más, más! ¡Viva el amor, viva el amor! Oye Kevin, felicidades que ha hecho cumpleaños. Y para todo aquel que cumpleaños también esta noche. Yo cumple siete añitos. Ahora, dice así, desesperado. La familia de Laura y Silvia, no sé si están aquí esta noche ya. ¿Ya lloro? No. Para ello. Suena así. ¡Al piano, al maestro Wilson! Por favor, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importas desgraciado, no me importa si eres otra, no me importa lo pasado. Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado. Decidido aceptando. Decidido aceptar lo que sea, no has ganado. Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para dar la fuerza que solo tú me has dado. Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. No me importa lo que sea, no me importa lo que sea, no me importa si has cambiado, no me importa si es así, no me importa lo pasado. Por favor, como estés, no me importa lo que sea, 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 no me importa lo Al hablar de esa fuerza que es solo tu pasado Quiere llamar a mí, yo, oh, oh A bailar todos juntos Desesperado, desesperado Necesito tu cuerpo, déjame irme a mi lado Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado ¡Hey! Desesperado, desesperado Por favor, desesperado Necesito tu cuerpo, déjame irme a mi lado ¡Bravo!